Hoy quiero leer ese episodio tan importante de la resurrección y quitar algunos principios de enseñanza del mismo. Ir desmenuzando con ustedes algunas cuestiones que nos servirán para poder magnificar un poco más todo lo que aconteció. Quitar enseñanzas pragmáticas de ese momento y está en Mateo 28, 1. Dice así, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió las piedras y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús mismo le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. La tragedia de la cruz ha pasado, pero sin embargo, las personas siguen contemplando la forma sin vida de su amado. Temprano a la mañana, se presentan con especias aromáticas para embalsamar al cuerpo y preservar el Cristo muerto. Cuán torpes somos muchas veces y carnales cuando olvidamos sus palabras tan claras que están en Juan 2, 19-21. Anoten nomás, Juan 2, 19-21. Yo les leo ahora. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. A no ser que la palabra permanezca en nosotros, nuestra devoción y amor puede transformarse en celos sin conocimiento y fanatismo religioso. Estas mujeres y todos los discípulos escucharon cuando Jesús les dijo, voy a resucitar al tercer día. En el tercer día, no solamente ellos no esperaron que Él resucite, sino que se fueron a embalsamar al cuerpo de Jesús. Se fueron a limpiar el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. ¿Por qué especias aromáticas? Oiga, un muerto de tres días ya hiere. Cuando nosotros estamos en la iglesia y no escuchamos la palabra de Dios y no la llevamos en nosotros, nos volvemos simples religiosos fanáticos y no hacedores de la palabra de Dios y no creemos la palabra de Dios. Cuidado. Esta gente le escucharon a nada más y nada menos que a Jesús. No a mí, no al pastor Emilio, ni al pastor Pepi, ni a Federico. Le escuchó a Jesús y sin embargo aún así no entendieron. Ahora, vamos a quitar principios y enseñanzas para aprender de esto. La resurrección de Cristo, escúcheme bien, lo primero que vi acá y quiero compartir con ustedes y anotar, la resurrección de Cristo es el gozo de sus amigos y el terror y la confusión de sus enemigos. Dice en el versículo 3, 4 y 5, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, los romanos y los guardas del templo que estaban resguardando en la tumba para que nadie robe el cuerpo días después que fue resucitado. Estaban ahí. Dice acá, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea, se desmayaron. Alguien se desmayó alguna del susto, yo nunca, pero nadie me asusté grande. Pero no me desmayé. Imagínense, no era uno, eran varios. ¿Cuántos? No sé, pero no era uno, eran soldados. ¿Vieron ese momento? Se asustaron tanto que cayeron como muertos y se desmayaron del susto. Miren bien. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, miren las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Yo les decía la enseñanza que quité acá, tiemblan cuando Cristo resucita en tu vida. El enemigo tiembla cuando ve a Cristo resucitar en tu vida, hermanos. Tiemblan. Dios, miren, y tienen que ver eso. ¿Jesús realmente resucitó en tu vida, hermano? ¿Realmente la gente se da cuenta de eso o son uno más del montón? Escuchen otro principio. Me di cuenta acá, Mateo 28, 5. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Escúcheme bien. Dios siempre tiene una palabra de aliento primero en su boca. Cuando vos te acercás a Jesús, cuando vos te acercás a Dios, Dios siempre va primero darte esperanza en tu corazón, va a darte ánimo en tu corazón. El ángel vio que todos se desmayaron del miedo, las mujeres también iban a tener miedo. Entonces, inmediatamente, ¿qué hizo? No teman. No teman. Ellos sí pueden temer. Ellos no son de nosotros, ustedes sí. Que el enemigo tiemble cuando le ve a Cristo en tu vida, pero vos no tengas miedo. Dios te anima. No temas. Un principio claro que hasta los ángeles lo saben es el que quiere buscar genuinamente a Jesús no se queda satisfecho solo con ángeles ni con cualquier otra cosa, ni con brujos, ni con santos. Cristo es la cabeza. Jesús es la salvación. El ángel cuando les ve a las mujeres venir le dice yo sé a quién ustedes vienen a buscar, no es a mí, vienen a buscar a Cristo. Una persona que busca realmente a Dios, jamás se va a conformar con algo menos que Él. ¿Vos con qué te conformás? ¿Estás contento con lo que tenés nomás allá o realmente vas a buscar todo de Dios? Miren, hay un ejemplo claro que está en Éxodo. Vamos a Éxodo 33. 33, 1 al 3 dice así, Jehová dijo a Moisés anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham y Saad y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti ángel y echaré fuera al cananeo, al amoreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, jebuceo. Dios le dice les voy a cumplir la palabra a pesar de que son como son. Miren el siguiente versículo, en el 3, a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que se te consuma en el camino. Dios le dice les voy a cumplir lo que les juré a sus padres porque yo no voy a mentir, yo les voy a dar lo que les dije pero yo no me voy a ir con ustedes, voy a mandar ángeles, no tengan miedo, ellos van a vencer por ustedes a sus enemigos pero yo no me voy a ir. Ahí Moisés entró en corto y no solamente Moisés también entró el pueblo se volvió loco, ¿cómo Dios no nos va a acompañar? Vamos a estar en el desierto, ¿cómo Él no nos va a acompañar? Incluso el pueblo dice que pidió perdón y Moisés quitó como buen judío sus armas de negociante paisano y en el versículo 15 de esa historia dice así y Moisés respondió él oró, clamó, pidió perdón, se preparó y se fue y le dijo adiós, si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí, si la presencia de Dios no es la que te acompañe no te muevas a mí no me importa que nos den todas las batallas ganadas si tu presencia no nos acompañe porque ese fue el trato yo no me muevo de aquí somos así nosotros también cuando salimos de nuestros hogares buscamos en oración la presencia de Dios para que nos acompañe todo el día y nos guarde y no solamente a nosotros sino a los nuestros también o le mandas un telegrama nomás desde el ómnigo de la moto del auto dice que durante muchos días el pueblo oró y Moisés también para después ir a encarar a Dios y decirle Señor mira el trato fue esto vos que nos vas a acompañar no importa si mandas ángeles yo no quiero hablar con secretarios yo quiero que vos te vayas así somos hermano pero como si Dios te guarde igual eso se llama gracia y tu salvación y todo es por gracia a vos te salió gratia a alguien le costó sangre pero su presencia vas a tener que buscarla muchos no buscan tanto su presencia porque no la conocen pero una vez que vos experimentes su presencia no vas a querer otra cosa que eso Moisés experimentó su presencia se recuerdan cuando la zarza ardía y el dijo no se como ha de ser estar con los ángeles no se pero se como estar con Dios y sin tu presencia no me voy de acá para como yo tengo que lidiar con este pueblo esa es tu actitud también cuando vos oras esa es tu actitud también cuando vos salís sin tu presencia no me voy a dar por qué Moisés no quería ángeles solamente quería su presencia porque sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hay victoria hay sanidad hay poder hay prosperidad y sobre todas las cosas hay salvación eterna en la presencia de Dios está todo lo que vos buscas todo lo que buscas en consejería todo lo que buscas en proyectos todo lo que vos buscas en el médico todo lo que vos buscas en cualquier lugar encuentras en la presencia de Dios como no entendemos muchas veces eso como no entendemos que no ahorramos muchas cosas al tener la presencia de Dios en nuestras vidas te vas a ahorrar a canasí también dolores de cabeza pero cuando no entendemos eso no buscamos no buscamos de Dios y tenemos que buscar de Dios no salgamos de nuestras casas no salgamos de nuestro trabajo no salgamos de nuestros hogares sin que la presencia de Dios nos acompañe hermanos allí está todo Galatas 2.20 vamos a Galatas 2.20 otra enseñanza que que vamos a quitar de aquí es esto solo conociendo al crucificado vamos a encontrar al resucitado si no morimos con él tampoco vamos a resucitar con él me siguen verdad que dice Galatas 2.20 dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí amén es así hermano está realmente crucificado con Cristo es necesario que te crucifiques para que otros resuciten Mateo 27 52 a 53 52 a 53 dice así y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos cuando Jesús resucitó los sepulcros de los santos cuando Jesús fue crucificado los sepulcros de los santos dice la gente que murió resucitaron y se mostraron a muchos esto pasó con Jesús ahora la gran pregunta es morir a qué crucificarme a qué porque tenemos que estar crucificado conjuntamente con Cristo dice Pablo en Gálatas a qué bueno yo te voy a decir tener que crucificar a tus temores a tu autocomiseración a tu temor de hablar y predicar de Cristo a tu conformismo que no inspira a nadie a tu lugar sanería de hacer las cosas a tus vicios y hábitos malos que avergüenzan a tu Dios a tus atajos demoníacos para alcanzar el éxito a tus errores a tu falta de perdón a eso tener que crucificar a esos temores de predicar su palabra a ese testimonio malo que tenés matarle a tu lengua crucificarle solo así la gente va a poder levantarse y ser salva como muchas veces dijimos somos la única Biblia que muchos van a leer nuestras vidas vos sabrás más a qué y ahí entonces ahí muchos que están muertos hoy ahí en la calle pero caminan pero están muertos verán a los que fuiste capaz de morir y resucitarán y darán testimonio del Cristo que vive en voz alta dice que esa gente esos santos que se levantaron del sepulcro se fueron a dar testimonio de Cristo cuando la gente vea que vos moriste al viejo hombre a la vieja mujer va a empezar a resucitar va a querer lo que vos tenés y van a empezar a dar testimonio de su gloria el 99% de las personas que están aquí hoy con Cristo no están aquí por la televisión ni la radio ni nada de eso están porque vieron en alguien algo que ellos también querían vieron a un crucificado en Cristo para acercarse a Él podemos predicar lindo podemos hacer todo eso pero si ustedes no nos acompañan con testimonio real de una vida crucificada cambiada y una resurrección de un hombre y una mujer nueva no sirve de nada eso es poder de Dios una vida cambiada tenemos que demostrar yo le di algunos ejemplos ustedes sabrán de más todos los días tenemos que crucificarnos miren vamos a una sorprendente afirmación está en Juan 10 15 pero anoten porque así vamos a avanzar más rápido no está aquí no está aquí en la afirmación Juan 20 15 dice Jesús le dijo mujer porque lloras a quien buscas y en Lucas 28 24 5 anoten Lucas 24 5 dice porque buscáis entre los muertos al que vive porque buscan al que vive entre los muertos ¿cuántos hay hoy que nos lanzamos en una búsqueda estúpida tonta buscando lo correcto donde no está buscando vida entre formas muertas obras muertas y sentimientos muertos estos son pozos secos no hay agua y menos agua de vida eterna buscamos en vicios y bebidas alcohólicas que no sacian el alma malas amistades que no edifican nuestras vidas falsos profetas y brujos que mienten haciéndote oír lo que querés y no lo que necesitas amores que no aman y así vamos por la vida buscando algo bueno en cosas malas algo vivo en cosas muertas ¿qué hacemos ahí? ¿por qué buscan algo vivo donde no hay entre malas amistades en lugares equivocados ¿qué hacemos ahí? meditemos en Jesús juntos hermano meditar en qué en cosas que nos ayudarán también a reflejarlo más a Él si lo practicamos en nuestras vidas por ejemplo su gran humildad escúcheme bien hermano su gran humildad Él moraba en el seno del Padre fue puesto en este sepulcro prestado el Hijo de Dios sepultado el dueño del universo enterrado en una tumba prestada el que sostenía todo con su espíritu caminando ensuciándose entre nosotros hay mayor humildad que esa caminó entre nosotros eligió el pueblo más difícil difamado blasfemado mentido la Biblia dice que Él no dijo nada yo no me voy a callar si me dice eso su carácter sin tacha santo inocente sin mancha no había pecado en Él sin embargo la iniquidad de todos nosotros fue puesta sobre Él sin mancha ni contaminación pero hecho maldición por nosotros hermano ese fue Jesús sus múltiples sufrimientos hermano lamentaciones 1-12 anoten no busquen dice así mirad y ve si hay un dolor como el dolor que me aflige miren busquen en todos lados y vean si hay algo que le aflige tanto como el que me aflige a mí sudó sangre dice esa noche tan trágica lloró yo sé yo sé que muchos de nosotros sufrimos hermano yo me pregunto alguien sudó sangre de tanto sufrimiento yo quiero leerlo con ustedes vamos a Isaías 53 3 a 9 vamos a leer juntos que te dé convicción mira cuando yo leí ayer estaba leyendo este lloré mucho hermano la palabra profética Isaías sobre Jesús dice así despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca él es Jesús ¿cuál es tu problema? los judíos le mataron a Dios nosotros le matamos él te entiende más que nadie él pasó igual o peor que tu sufrimiento más profundo a él también lo traicionó alguien que él amaba él vivió la envidia de muchos él perdió a seres queridos y amados él lloró hasta la última gota de lágrimas sí él te entiende más que nadie pues no está en mis zapatos cierto yo no estoy en tus zapatos él sí él está ahí él te entiende él sabe lo que es ser traicionado él sabe lo que es disfamado él sabe lo que es que hagan injusticia con él en un juicio él sabe lo que es que se le robe él sabe lo que es ser perseguido injustamente él sabe lo que es perder que eres que ama él sabe él pasó por todo eso para entenderte más que nadie Dios te manda tres cosas hermano y es por orden según Mateo 28 primero deja de temer deja de temer deja de temer segundo vení ve ve lo que Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer contigo y tercero anda pronto y decirle a todos lo que él está haciendo contigo otra cosa que podemos admirar de Jesús su gran poder ha resucitado él dijo dice así en Juan 10 18 no anoten Juan 10 18 yo pongo mi vida tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar su muerte fue voluntaria él se entregó por nosotros no le quitaron nada le quitaron la vida Jesús mentira no le quitaron nada él se entregó en sacrificio por nosotros él dice que tiene potestad para dar como para quitar uno último su gloria victoriosa se entregó a la muerte para que por medio de la muerte destruir el poder del que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo en Hebreos 2 14 dice eso y en primera Corintios 15 55 dice donde está o muerte tu victoria donde está o sepulcro tu aguijón Jesús venció al último rival la muerte y gracias a eso somos salvos hermanos los que creemos escúcheme bien hermanos Cristo resucitó yo quiero decirle algo acá ahora y con esto voy a ir cerrando como hace dos mil años atrás y quiero que pongan la foto frente a ustedes se presenta la edición más importante de sus vidas a un lado está Jesucristo y al otro lado está Barrabás en el juicio más injusto de la historia Mateo 27 17 dice reunidos pues ellos les dijo Pilato a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo fue el juicio más injusto de todos hermanos él no hizo nada Barrabás era un asesino un asesino despiadado es más cuando Pilato le puso a Barrabás le puso al propósito para que los judíos y los romanos le elijan a Barrabás y no a Jesús y así de alguna manera tratar de salvarle a Jesús le puso al peor de los peores uno representa la vida eterna y el perdón de tus pecados y el otro representa tu naturaleza pecaminosa tu vida sin Cristo y el mismo infierno fueron injustos hace dos mil años con Jesús hoy vamos a volver a poner en juicio ese día a quien vas a escoger vos hoy a tu vida de pecado o a Cristo a quien escoges hoy hoy Jesús se pone enfrente a vos y te dice a quien escoges Amén.